En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En busca de mejorar el desempeño deportivo, la directiva de Monarcas Morelia anunció este lunes a Eduardo de la Torre como nuevo director técnico del Conjunto de la Fuerza, quien estará para lo que resta del torneo de liga. Mi misión es mejorarlo al grado de buscar el título, que ya lo hizo, lleva dos temporadas calificando, pero no se consiguió. Y ahora vamos a pelear eso y a combinarlo también con la cuestión de libertadores, que es importante. Yayo de la Torre conoce los logros y virtudes de Monarcas y comenta que no le cae de sorpresa regresar a la dirección técnica después de haber desempeñado sus últimos cargos como auxiliar. Yo entiendo que el pasado reciente ha sido de participar continuamente en las liguillas, de tener campeonatos brillantes en algunos casos. No me agarró de sorpresa porque desde que dejé de ser auxiliar técnico en la selección mexicana, ya tenía yo esto visualizado, volver a la dirección técnica. Ante compromisos tan cercanos como la Copa Libertadores, Yayo espera dar continuidad al estilo que viene manejando el equipo y después poder plantarle su firma. Ya habrá tiempo para empezar a corregir, empezar a implantar las modificaciones que uno considere pertinentes para que el equipo logre los objetivos marcados. El jalisciense Eduardo de la Torre Menchaca se siente ilusionado de dirigir a un equipo como Monarcas que ha clasificado seis veces consecutivas a la liguilla en busca del título. Es una oportunidad brillante, es un compromiso fuerte, pero estoy muy ilusionado, muy ilusionado porque no solamente es volver a dirigir un equipo en primera división, sino es dirigir una plantilla con pretensiones importantes dentro del fútbol mexicano. Eduardo de la Torre ha dirigido a Chivas, Jaguares y Santos, con este último llegando a octavos de final de la Copa Libertadores y un campeonato como auxiliar técnico. Además, dos finales del fútbol mexicano como director deportivo con Cruz Azul y un campeonato olímpico con la selección mexicana como auxiliar. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.